hola bienvenidos a este canal jardín y huertos yo soy hildegard estoy aquí en el huerto porque que crees que voy a sembrar más maíz no me voy a quedar con las ganas no me voy a quedar con las ganas voy a sembrar más maíz yo creo que si le da tiempo y aquí tengo espacio a bueno el pinte te quiere saludar qué onda pinte saluda pinte y saluda entonces estoy aquí con el pinte sí y estamos viendo que aquí mira aquí hay espacio o no pinte cómo ves si no como ves pinte ahí por donde está el pinte queda el sol toda esta parte aquí puedo poner otra cama perfectamente aquí puedo poner otra cama que vaya hasta acá incluso así como así como en él no algo así vamos a ver qué hacemos pero bueno eso va a servir mi locura y mi necesidad con el maíz va a servir para que si tú vas empezando con tu huerto pues veas cómo hacer una cama de cultivo desde cero con poquísimo dinero o prácticamente cero pesos verdad vamos a utilizar lo que tengamos aquí en el terreno en el jardín las semillas pues obviamente que si las vas a tener que conseguir vas a tener que ya sea comprar semillas o pedirle a alguien que te dé yo tengo semillas que me regalaron y tengo unas que compré y yo creo que vamos a poner todas las semillas de maíz que tengo porque ya o sea si no me sale el maíz es que de veras bueno si no sabes por qué estoy tan traumada con el maíz pues puedes ir a ver los vídeos anteriores ahí cuento todo lo que ha pasado pero aquí todavía tenemos un poco de maíz esas esas dos milpas intento de milpa bueno el frijol va muy bien como ves el maíz le cayó el chahuizle que son estas manchas según yo estas manchas amarillas que es como un hongo ahí estamos viendo una chinche que no es amiga pero bueno ahorita no me voy a meter con ella porque estoy pues contándote lo que vamos a hacer hoy verdad ese maíz ahí va con ese chahuizle o con esas manchas o con ese hongo y lo vamos a dejar lo que voy a hacer ahorita es cortar todas las hojas que están feas a ver qué pasa este de aquí lo mismo pero sigue creciendo así que vamos a darle chance vamos a darle chance el que sí definitivamente le fue re mal es ese de allá atrás que es el que pues terminé quitando nada más dejé esos porque están los frijolitos ahí subiendo y este chayote que viene por acá de necio míralo y bueno ese sí fue un fracaso de ahí se que un elote y medio lo demás se lo comieron los gusanos estos no sé qué onda también van bastante mal ahorita voy a ver qué hay que hay aquí adentro a ver si tenemos suerte y por aquí había otro más pero bueno no me ha ido nada bien con el maíz mira este otro vamos a ver qué onda y vamos a quitar este porque pues ya fue verdad pero vamos a sembrar más vamos a sembrar más tú me vas a acompañar y vamos a ver cómo nos va lo demás pues todo va bien estamos ya digamos que en la transición verdad de una temporada a otra bueno terminando el verano o más bien empezando los preparativos para otoño invierno si tú vas empezando con tu huerto es muy buena temporada para que empieces ahorita porque la temporada de otoño invierno es más fácil porque no hay tantas plagas sobre todo si vas empezando en primavera empezar en primavera te caen todas las plagas a mí me pasó eso aquí está esa historia en los primeros vídeos de este canal puedes ver cómo empecé pero bueno mucho bla 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 así que vamos a trabajar es verdad pinte listo pinte listo ok tú crees que está listo menos pinte pinte te tenías que haber bañado antes de empezar a trabajar pinte porque ya no tenemos tiempo para baños bueno por lo visto pinte pues como buen patrón no va a ser nada verdad así que yo me voy a tener que poner a trabajar ya corté la mayoría de las hojas afectadas tampoco le puedo dejar pelón porque entonces cómo hace su fotosíntesis verdad pero la mayoría sobre todo las que tenían más esas manchitas ya las corte igual de este y voy a ver si pongo o no tutores para los frijolitos yo creo que por ahora sí lo vamos a dejar porque si no no voy a avanzar en lo que quiero hacer vamos a ver qué suerte tenemos por acá con estos elotes a ver cuál cuál está bueno mira un amigui hola amigui bueno es enemigue pero me cae bien hola cómo estás estás comiéndote la hoja a qué sabe sabes quita oa qué sabe te traigo quesito y limón bueno fíjate que te voy a decir una cosa a grillito que voy a tener que quitarte de ahí porque voy a ver qué hay aquí en este elote bueno mira te voy a dar chance voy a empezar por acá por ese de ahí a ver qué suerte tenemos vamos a ver este es el que se ve más grande y por esta cosa parece que ya está así que vamos a ver qué suerte tenemos lo voy a poner acá y lo voy a abrir con guantecitos porque puede que tenga gusanitos vamos a cortar este de acá también a ver qué tal por lo menos se coma yo dos elotes te digo que de aquella nada más saqué uno y medio a ver si está mejor hijo mira ya viene a saludar y todo muy protagonista eres tú a ver no hay ningún otro por aquí bueno pues va este lo siento compañero y no se va dice que no que es de él bueno voy a ponerme los guantes y los abrimos a ver ahí están los elotes vamos a ver qué tanta suerte tenemos y ya nos vamos a hacer lo de las camas de cultivo para sembrar más maíz vamos a empezar por este que se ve mejor bueno al parecer si tenemos suerte mira un elote algo es algo nada más a esta partecita le faltaron dientes pero lo demás ahí está es el primer elote vamos a llevarlo a la cocina lo voy a comer con muchísimo gusto vamos a ver los otros esto me da ánimos para seguir intentándolo al parecer este también hasta me da ganas de llevarlo así porque si se guarda pero no vamos a ver qué hay adentro el mil hojas le dicen ese elote que bárbaro este si no este si le faltó bueno más o menos no todo pero abajo si tiene dientes mira dos elotes ya está el negrito aquí listo para ayudarnos verdad negrito estás listo negrito si estás listo negrito esos son los cartones que vamos a usar negrito precisamente precisamente bueno pues esos cartones vamos a empezar por ahí poniendo los cartones en el área donde quiero que quede la cama de cultivo aquí vamos a meter una como ya había dicho y aquí otra así así como en l así que eso es lo que vamos a hacer voy a quitar esta tela voy a pasar un rastrillito una escobita para traerme todas las hojas secas y ramitas y dejar el suelo pelón y ahí poner cartón y volver a armar todo bueno ahorita te voy a enseñando vamos por la escobita de jardinería mira ya retiré todo el acolchado que estaba aquí encima como ves ya no hay pasto porque pues tenía bastante colchado en algunas partes cartón y ya traje verdad pinti más cartón si pinti disfrútalo porque lo vamos a usar ahorita si para poner ahí entonces justo ese de donde está el pinti pinti justo lo voy a usar ahorita pinti como ves como ves pues si pero yo creo que antes de poner el cartón voy a poner una cama de ya sea este mismo acolchado que retiré pero un poco más ordenadillo porque aquí hay un desnivel voy a llegar hasta acá con la cama de cultivo y esta partecita está ligeramente más alta que ahí entonces voy a como a rellenar y encima pongo el cartón para que quede nivelada la cama no quede embajada que bueno no eso no es no es tan importante pero como voy a usar estos ladrillos o blogs como se llamen nunca sé cómo se llaman tabiques coso para que se vea un poco mejor más ordenado pinti con tu permiso voy a agarrar el cartón y vamos a ponerlo aquí hay que quitarle todo el plástico ese era el único que quedaba me lo guardo en el bolsillo siempre hago lo mismo y luego termino con los bolsillos llenos de basura bueno ahí está algo así más o menos por ahí va a quedar pero como te digo voy a poner una capita de yo creo que va a ser corte de pasto o eso mismo que está ahí ese mismo colchado algo así la cosa para emparejar pero a pinti a que juegas pinti no no que joel no te d pierdas cuenta bueno a trabajar ese gato es un ridículo ahí está no sé si se entendió lo que quería hacer en pareje donde va a ir la cama de cultivo porque estaba en bajada aquí sí quedó más abajo pero ese es el pasillo así que ahí no me importa pero aquí donde va a ir la cama ya quedó digamos que nivelado el suelo o sea ya está parejo más o menos ahora sí vamos a poner nuestro cartón 20 lo siento mucho pero voy a necesitar pint y este cartón obvio que si no tienes un gato que está encima tu cartón ser más fácil hasta más o menos por ahí creo que ahí está perfecto no pinti como ves pinti sí o qué bueno voy por mis ladrillos esos blogs tabiques como quiera que se salga un poquito voy por las cosas estas que me vas a ayudar o qué bueno ya tenemos aquí el cartón y lo único que voy a hacer es que voy a poner el límite pues más o menos a ojo con aquella cama que quede medio medio derechizo voy a controlar mi top para que no me dé yo creo que con cuatro yo creo que con cuatro ahí está ahí está y acá ya voy poniendo para ir cerrando un rectángulo rectángulo que va a ser la cama de contigo perfecto está el cartón parece que lo pusimos a medida bueno ahí voy a terminar y ahorita te muestro bueno ya quedó como ves ahí está los límites de la cama el cartón pues ya sabes que es para que la hierba no crezca que yo ya no tenía hierba pero si tienes pasto o hierba pones el cartón no quites nada de nada no tienes que picar la tierra y encima vamos a poner una capa pues delgada lo que me cabe ahí de sustrato y yo te dije que no ibas a gastar nada este sustrato yo lo preparé es tierra negra con composta un poco de tepecil y listo aquí había unas plantitas por eso mira 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 la que bonita ella mira mira que grande y no necesitas una capa muy gruesa acá hay otra porque abajo hay tierra no nada más para poder alojar las semillitas y eso es todo y eso es todo este está como más humedad ahí está y tiene más lombrices miren la cantidad de lombrices estas son las que van a llenar aquí todo esto de caquita va a ser una maravilla así pues ya está voy a ir a buscar mis semillitas no te vayas no te vayas no te vayas no te vayas para sembrar ya traje mis semillas aquí están mira tengo las que me regalaron y estas que compré mis palitos para ponerle nombre y ya empecé con esta cama de acá como no tengo tantos ladrillitos de estos blocks como es que se llaman esas cosas díganme alguien por favor porque me va a dar algo bueno como no tengo tantos de esos acá le puse bambú mira tenía estos bambús así que así está perfecto rústico ya nada más ahí terminamos con esos dos y está muy bien solo que ya no tengo sustrato con que rellenar aquí no tengo preparado vaya tengo por un lado tierra negra por otro lado composta por otro lado perlita entonces yo creo que en el siguiente vídeo vamos a preparar sustrato para que tú veas como lo preparo como ocupo lo que tengo a la mano lo que tengo aquí en el jardín y lo complemento con algunas cosas pero ya quedó ahí pues delimitado digamos donde vamos a hacer lo del siguiente vídeo hoy vamos a terminar esta te parece que quedó muy bien voy a poner aquí mis semillitas tengo que decidir qué maíz voy a poner no estoy segura esos que esos esos elotes que coseché eran rojos así sé así que se me hace que voy a poner unas semillas rojas ya sea estas es que no me acuerdo bien por eso los letreros son importantes o estas es que estas son más color vino se me hace que estas voy a poner aquí rojo eso voy a poner porque estas son este este maíz es como más color vino mira es más chiquito ves entonces le voy a apostar a esto toda esta cama la voy a llenar con esta semilla y le voy a poner bastante tupidito para que entre ellos se sostengan y si es necesario pondré tutores mi idea es no poner tutores porque mira esos no se han caído la verdad tuvieron las hojas esas feas que te digo pero ahí están entonces a empezar les voy a poner así en lo que pienso si le pongo tutores y qué tipo de tutores le pongo pero bueno voy a abrir mi bolsita y a poner las semillitas porque ya viene ahí el agua ya quedaron mira ahí saben las semillitas lo único que voy a hacer es empujarlas un poquito para que queden dentro del sustrato y encima voy a tapar con composta y listo terminamos yo siento que son pocas me gustaría poner más pero no quiero mezclar así que yo creo que lo vamos a dejar así las demás las vamos a poner allá pues ni tan pocos verdad ni tan pocos si todas germinan va a estar bien y si no pues ya completamos con otra variedad pero en otro tiempo para que pues no se crucen verdad bueno ahí está el maíz vamos a poner un poquito de composta encima y con eso terminamos su etiqueta por supuesto porque si no luego ahí está voy a poner un poquito más y voy a traer la regadera para mojar que va y viene el agua pero de todas maneras para que ya empiecen las semillitas a humedecerse y germinen lo más rápido posible listo ya quedó sembrado el maíz nada más una buena regadita aunque ahí viene el agua pero vamos a darle su regadita y ya mañana le sigo con lo demás pues muchas gracias por haberme acompañado en el video de hoy nos vemos muy pronto chau chao la